¡Bien! No olvidate. Le voy a dar un micatito, así se le escucha mejor. Claro, claro. Tomá. Ahí está, sí. Usá el más finito mejor. ¿Sí? Pero si está... ¿Usted? No sea sharpado. Yo también quiero. El gato sabe que, no sé, algo le pasó anoche. Algo le pasó, pues... No sé, usted... Se afeitó, no sé. Por lo menos perdió los bigotes. Descansó. Algo pasó. Muy bien, jefe. Bien, vamos a jugar. Ahí va, se lo pido por favor, porque la música está tan fuerte que yo no la estoy escuchando. Bueno, vamos a jugar, le cuento a todos. Y en la casa también a caída en Gomón por 30 puntos. Los participantes, como siempre, deben deslizarse por la rampa, ayudados con el Gomón. Y el primero que toque la campana va a tener el derecho a responder la pregunta. Y si la responde correctamente, va a sumar un punto. Jugamos por 30 puntos. Y 30 puntos que pueden ser 60 en un ratito nada más. ¿Por qué? Porque está abierto el comodín. Claro. Rojo o verde al 20, 90, manda ya. Termina caída el Gomón y se cierra la posibilidad de votar el comodín. Lo estuviste votando toda la semana. Ahora, estuviste votando ayer rojo o verde al 20, 90. Y hoy, uno de los equipos va a duplicar el puntaje según lo que vos elijas. En un día de nominación. Y en un día donde los equipos, el que pierda, va a quedar enteramente nominado. Nadie se va a salvar de la nominación. Ni uno. Ni uno, ni uno. Así que es muy importante el comodín. No, no, no. No, no, nadie, nadie, nadie. Arranjamos a jugar con todos, Kipe. Esto es... Combate. Sí. Número dos. ¡Epa! A ver, va Bianca y va Juli por el equipo rato, por el equipo verde respectivamente. Campana para Bianca. Campana para el equipo verde. Y le pregunto, ¿cómo se llama el hijo actor de Alfredo Casero? ¿Mariano o Nazareno? Pero, Bianca, tenés que... Ey, tiene que responder. Ah, se tiraron mal las dos, dice. Ah, es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, está muy bien. Se costearon la cola. Me gusta. Yo no te he visto la rostra. Pará. ¿Y qué digo? ¿Qué me hago? ¿Qué digo dos? Ah, se tiró. Ah, se tiró de nuevo. Bueno. Listo, ya está. Entonces, la pregunta, jefe. Bien, ¿cómo se llama entonces el hijo actor de Alfredo Casero? ¿Mariano o Nazareno? ¿El hijo? El hijo actor de Alfredo Casero. ¿Mariano o Nazareno? Nazareno. Correcto. ¡Ya! Le mandamos un beso a Nazareno que mira siempre combate. Sí. Sí, la otra vez me lo cosé. Me dijo, che, no, porque lo veo cuando se tiran de las lianas. ¿Se ve que le copa loco? Sí, le copa, le copa. Así como el deporte. Jefe. Sí. Esto es... Combate. Número... A ver. Número... ¡Uno! Campanazo para el gerente que mirá, se cayó, se fue del otro lado. Y le... Pará, pará, pará. ¿Está bien el gerente? Está bien. No, uy. Uy, a ver, a ver. Pará, 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 a ver, claro, se golpeó la espalda, se pasó de rojo un poco. ¿Está bien el gerente, seguro? Bien. No, entre el 8 y el gerente no hacemos una. Es mi opciones. Pero si usted no ganó. Le pregunto al gerente, no se ve al vivo, señor Locho. Sí. ¿De qué país el señor gerente es? Primero vamos a ver una replay para chequear que haya tocado bien la campana y le hago la pregunta. Yo creo que milagrosamente fue el gerente, pero vamos a verlo. Lo quiero ver igual. A ver, sí, jefe, a ver. No. Campanazo para el gerente que mirá, se cayó, se fue del otro lado. Y le pregunto. Pará, pará, pará. Está bien. Y entonces, jefe. Bien. Pregunta entonces para el gerente. ¿De qué país es capital Oslo? ¿De Islandia o de Noruega? Responda, por favor. Piensa él, piensa. Responda. Noruega. Correcto. Correcto, correcto. Punto para el que movilera. Yo no sé si recordó las veces que viajó a Noruega. O hizo tatetí. O tiró tatetí. ¿Entendés? De banalice la cuba. Número. 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 Otro participante. Damien está. Vamos a ver una replay. A ver cómo no. A hacerle la pregunta, Damien. Por favor. Saluda, tira beso a cámara. Es una cosa de loco. Mirá, mirá, Damien. ¡Tres! Se mató Coco, ¿eh? Va a la mierda tocar campana. ¿Sabés que Coco se durmió? Dijo, no, fui antes y se terminó durmiendo. Terminó como diciendo, no, no, tengo ventaja, tengo ventaja. Y vino Damien de atrás y tocó campana. Jefe. Le hago la pregunta entonces al señor Damien. ¿Cuántos son los colores secundarios? ¿Tres o seis? Vamos. Supongo que tres, como los primarios. Responda. Tres. Correcto. Correcto. Entonces, ¿cuáles son? Para, Damien, vení, vení, vení. Vení, ¿cuáles son, Damien? A ver, a ver, a ver. Vení, vení, vení. ¿Cuáles son? Es hilos. No me ensucien. ¿Cuáles son? ¿Colores secundarios? Púrpura. ¿Eh? Naranja, violeta. No, señora. ¿Qué? Verde. Verde, violeta y naranja. Muy bien. Ahí está. ¿Sabés qué dice? Bien, bien, bien. ¿Sabés qué dice? La combinación de los colores primarios. No me digas. ¿Qué es un artista? ¿Qué es un artista? ¿Qué genio que es? No, un genio. ¿Qué genio? ¿Cómo? Es un pavote. Vamos, se coloca, Damien, se prepara. Tenemos por el equipo verde al gerente, a Bianca y a Damien. Y por el equipo rojo lo tenemos a Coco, a Juli y al 8. A ver, es un día en el que Luana está debutando en el equipo verde. Sí. Recordemos que ayer hubo traspaso. Luana se pasó al equipo verde y creo que fue a la que menos le dolió pasarse. Sí, pero igual hoy se quejaba de los colores. No, bueno, sí, seguramente. Quería, no sé con qué, la malla. Pero digo, Luana que ya estuvo en el equipo verde, me parece que no le dolió tanto como si hubiese pasado Mai, como si hubiese pasado Juli tal vez. Mai estaba mal. Estaba, dice, ¿otra final? No, no, puede ser. Mai no lo podía creer. Decía, ay, Dios mío, yo me llegaba a salir la bola roja y era terrible. Muy bien, vamos con una nueva ronda. Entonces, esto es Caidango Mancí del comodín abierto. Número. Tres. Número tres, van de vuelta Coco y Damián se mató. Coco, ¿qué haces? Pero para, 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 para. ¿Vale o no vale? Sí, me parece que el bobón brilla por su ausencia. Sí, se tiran de cola, que es un tobogán. Pero se tiran nuevamente y va Coquito, se tira. Campana, 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 campana. Jefe. Bien. Damián se quedó arriba. Pregunta para Coco, no se vaya, por favor. Viene para acá, me gusta, está bien. Me gusta, me gusta estar acá junto a ustedes. ¿Sabes qué te da el sol? Está bueno. Sí, me da el sol y aparte estoy enjabonado. Queda bien. Sí, ¿no? Como que te da brillosa la piel. Bien. Y en esa postura le pregunto, ¿qué signo del zodíaco identificamos con un cangrejo? Capricornio o cáncer. Tito, para, ¿podés hacer la misma pose que Coco? ¿Podés hacer la de acá? Esa, mirá, la de que levanta la cosa. Ahí está, mirá. ¿Cuáles eran las... ¿Qué signo del zodíaco identificamos con un cangrejo? Capricornio o cáncer. Cáncer. Correcto. ¡Vamos, vamos! No sé por qué la pensó tanto, igual era una pavada la luna, ¿no? Están sencillas, ¿eh? Jefe, yo soy otro signo, pero lo sé, pero bueno, no sé cómo que lo piensan. No sé si es el del tema de que viajó al exterior, ¿viste? Como que por ahí lo hizo olvidarse de cosas. Y para mí que sí. No sé, ¿te vas con jet lag? No sé si es el idioma oficial de Austria. ¿El inglés o el alemán? El alemán. Correcto, punto para el equipo verde. No sé qué se peina, ¿no? Cancherea ya. Ya está canchereando, está canchereando. El señor Burns. El señor Burns. Le dice. Y Locho, Locho, no sé, Locho no sé qué le pasó. Está complicado, te pusimos el más fácil y estás perdiendo, Locho. ¿Qué te pasa? Te va mal con el gomón, las gomas no son lo tuyo, Locho. Eso es lo que pasa. No, 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 no. Oh, claro, no. Es eso, es eso lo que sucede. Tienen razón. Número dos. A ver entonces, van con todas las chicas Juli y Bianquita. Campana para el equipo verde. ¿De qué color Bianca es el interior de la palta? ¿Es verde o es amarillo? Verde. Correcto. Es un verde amarillento. Para el equipo verde. Pará, es un verde amarillento. Y bueno. Porque tiene razón Bianca la pensó, porque era engañosa. Es más verde que amarillo. Ah, pero cuando te dan esa salsita, es verde. El guacamole. No, a ver, la teoría del gato. No, 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 no. No, es verde, en degradé, que va hacia el amarillo, más en la parte donde está el tema de la semilla. De la semilla. De la semilla. El carozo. El carozo. El carozo. O sea, no estamos hablando sin saber. De verdad, a mí me gusta la palta. Es una estudiosa de la palta. Está bastante cara la palta. Lo bueno es que acá en la tribuna de combate nos traen palta, porque tienen árbol. No me digas. Muy bien. Jefe. Sí. Número. Uno. Number one, a ver. A ver, los chicos. Y el gomón, señor Locho. El gomón, que lo... Uh, pará, pará, pará. Pará, pará. Locho cancherió, dijo, toco la campana, vamos a ver la rible. No hay problema. Vamos a ver la rible, ¿eh? Vamos a ver, porque dice que... Vení. ¿Cómo fue el gomón? Pará, 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 pará. Mirá, mirá esta rible. Mirá, locho. Hice este tiro arriba. Nunca, nunca estuvo arriba del gomón. Me tiro arriba del gomón, jefe. El tema es que se lo confundí con mi panza. Señor, le es esquivo el gomón a usted. No, jefe. Bueno, jefe. Contesta el equipo verde. Me confundí con esto. Y la pre... Resuélvalo, señor. Pero una cosa es el flotador y otra es el gomón. Claro, hay que diferenciar. Señor, gerente, ¿cuánto es 8 por 7? 56 o 58? 56. Correcto. Punto para el equipo verde. Ah, lo que está canchereando. Pará, pará. Te le estás haciendo preguntas. Dificente, ¿no? No, pará. Hay algunas que adivinó que decís... ¿No? ¿Qué es eso? Tampoco le quitemos mérito, pobre gerente. No, no, pero está... Está canchereando, está canchereando. Sí, sí, sí. Está pillo, está vivarazo. Ahí, está canchereito, está canchereito, está canchereito. Está con ganas. Número... ¡Uno! Igual el 8 y el gerente están muy parejos. ¿Será para el 8 esta vez, gerente? Campana para el equipo. Ah, bueno, hoy no pasa por la puerta. Hoy no pasa por la puerta, gerente, olvidate. El gerente venía cayendo mal, mal, mal y atrás. Vamos a ver una replay antes de la pregunta. A ver lo que dice Tito. Mirá. Mirá cómo viene cayendo. Se retrasa, va de espalda. Se tira mal y llega igual, locho, sos horrible. Le costó levantarse a locho, ¿no? ¿Qué vas a decir? Llegamos a la conclusión. Este no es el gerente. Sos malísimo, locho. Pero vos estás muy mal, ¿qué pasó? Bien. No sé, pero escúchame, tirate arriba de... Pero voy a tirarte, a ver, andá, subí. Subí, subí, no puede ser, pero tirate, escúchame. Pero se tiró bien esta vez, le costó levantarse después. Tirate panza para adelante, locho, panza para adelante. A tipo avioncito. Mirá, enseñando a tirar del gomón. Uy, cuidado. No, no, no está permitido en el juego, si quiere. Pero lo podés probar. Lo podés probar, pero no en el juego. Mirá, ves, es un abuelo, mirá. No, señor. No, es un pavo. Está bien, boludo. Bien. Mientras se recupera de este papelón, locho, le pregunto al señor gerente. Si en Argentina es verano, ¿en qué estación están en Angola? ¿En invierno o en verano? Piensa, para, para, para. ¡Correcto! Claro, mete, para, mete vos en canchero. Sí, sí. Está haciendo el acting. No, no, muy bien. Igual, es igual. Verano. Este está coacheado. Este está coacheado. Algo pasó de ayer a hoy que me estoy perdiendo. Siete a uno, arrasando. Yo diría gracias al gerente del equipo verde. Sí, la verdad que sí. Es objetivo esto. Vamos con una nueva ronda. Esto es caída al gomón. Número. Tres. Número tres. Iván Coquito y va Damián. Damián ya. ¿Qué hacen? Ah, tranquilo. Campana para el equipo rojo. No, yo te digo, el duelo que supuestamente iba a ser más picante son los más aburridos. No sé qué les está pasando. Dejame, Dani. Quiero que me dé un poco el sol. Bueno, y le pregunto. Me está mojando. Perdón, perdón, vení, vení. Está nuestro productor, acá, está Dani Borro. Vení, decí. ¿Qué pasa, Dani, que lo estás echando? Tienen que contestar ahí. Ah, ah, se ponen nerviosos. ¿Por qué, Daniel? No tiene que molestar a Cito, que no desconcentra el juego. Es así, es estructurado. Es verdad, es verdad. Ahí está, está bien. Me está mojando todo. Aparte, los chicos de Volcán que se quedaron, dicen, no, tienen que ir allá. Señor Cocón, le pregunto. Pregúnteme. ¿Cuál es la capital de la provincia de Santa Cruz? Río Gallegos o Rawson. Río Gallegos. Correcto, señor. Correcto. Y mientras Coquito vuelve para arriba y pasa cerquita, ahí lo vemos subir la escalera. Sí, hay muchos ex participantes que vinieron a visitarnos, la veo carito. Están todos los chicos del casting, veo caras conocidas, veo caras nuevas. Vamos a estar jugando en un ratito, pero te recuerdo que está el comodín abierto todavía. Dale, dale. Rojo o verde al 20.90. Y le das la posibilidad a tu equipo favorito de duplicar un puntaje en el juego que vos elijas. Hoy es día de nominación. Insisto con esto porque es muy importante, ¿eh? A ver, de 50 a 100 puntos hay una diferencia abismal. Y puede ser que el rojo o el verde pierdan la semana. Ahora sí, nos vamos con la siguiente ronda. ¿Están preparados? ¿Están listos? Mirá cómo agarran el gomón. Mirálos, 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 mirálos. Mirá cómo están. Están agarrando el gomón los tres. Y les digo que el número que sigue es el número dos. Ay, se le cayó avianca. ¿Sabés qué va, Juli? ¿Sabés qué va, Juli? ¿Sabés qué va, Juli? La técnica no funcionó, Juli, Juli, Juli. Y le pregunto, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? ¿En 1989 o en 1990? En... No. ¿1989? Eso es correcto. Correcto, claro que sí. Claro que sí, justo el año que nací a Tito. Bien, ¿eh? Número... Le debe algo. Número... Se preparan. Se preparan. Ah, están subiendo los gomones. Los gomones, Lau. Claro, hay que hacerle... Pará, no, porque hay que hacerle el service. Ah, está bien, pero yo te quería decir algo. ¿Qué? Yo ya iba al secundario. Bueno, le estás... Vos ya estabas en la facu. Vos ya estabas en el CBC. Ya estabas por terminar el secundario. Estabas de viaje agresado. Tenía el mismo tamaño de pectorales que hoy ya. Marilo, Marilo. Sí, más o menos estaba. ¿Ya estabas con Marce en esa época? No, no, no. Ah, después la conociste. 16 años tenía. ¿Y cómo te la levantaste a Marce? No, no me la levanté. No, se dio. ¿Pintó? Sí, ella me echó de gimnasio. Sí, claro. ¿Te echó? Sí, me echó porque era... No pagaba la cuota. Era la coordinadora del gimnasio nuevo. Sí. En la concesión. Sí. Y yo jugaba al básquet ahí. Sí. Y dijo, no, no quiero. No, no, y el gimnasio me lo pagaba el club. Ah. Y ella me dijo, tienes que pagar. Ah, bueno. Y le digo, no, aquí tengo. Te pago con amor, le dijiste. Y así empezó. Y todavía le está pagando. Número... Claro, es todo lo que le debe. Por eso trabaja en combate. Número... ¡Dos! Tú qué sabes. Número dos van las chicas. Otra vez se le fue a bien calidad la posibilidad a Juli. El equipo rojo de tocar campana, Juli. Que le pregunto. ¿Cuál es el clásico de San Lorenzo? ¿Huracán o Ferro? Muy fácil. Vamos. Muy fácil. Ferro. Incorrecto. Huracán, por favor. Juli, Dios mío. Vamos con una nueva ronda. Número... Tres. Número tres van los hombres. Van Coquito y va Damián. Campana para Damián. Que le pregunto, señor Damián, ¿en qué barrio se encuentra la principal estación de Omnibus de Buenos Aires? Perdón, jefe, perdón, perdón, perdón. Busca el sol, Damián. A ver, no se ve bien. Ahí está. Buscate vos mismo el sol. Así se te ve la cara. Vos estás tan bronceado que en la sombra no te encontramos. Ahí está, ahí está. Un poquito a su izquierda, ahí. A ver, pero buscalo, buscalo. Buscá que te den los ojos. Ahí está. Más o menos, no le encuentra el sol. Estás en la sombra, Dami. Ahí. No. Bueno, vení. Qué exagerado. Bien. Dale, contesta. Y ahí. Bueno. Vení, dale, también. Vení, veniste acá. Contesta acá. Retiro. Entonces... Bueno, es correcto, es correcto. Claro, retiro. Retiro. Yo lo que digo, que no se queden en la sombra. Retírese, retírese. Que busquen un poquito el sol. Si no, no sabemos con quién estamos hablando. Es terrible. Es que estamos afuera, estamos en vivo. Está buenísimo, porque está llegando el calor y combate es ideal para eso. 25 grados, hermoso. Sí. No, yo sola se me ocurre ponerme campeón un día como hoy. Sí, bueno, pero... ¿Sabés qué me da miedo? Que se me transparente. No, 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 no. Que lo sigo, Merita. Es linda. Pero tengo miedo que me saque y se transparente. Por eso me la dejo, ¿entendés? Ah, la delantera. Ah, claro. No, es terrible. Puede pasar a voserme. La delantera capaz que se ve. Número... Dos. Van las mujeres de vuelta. Esta Bianca que toma un poquito más de recaudo. A ver, a ver. ¡Campanazo para ella que se levantó y salió corriendo! Bien, capara para Bianca. Y la pregunta es... Señorita, ¿cuál es nuestro...? Dígame. Bien, Bianca, buscando el sol. Bien, Bianca, bien, Bianca. Está correcto como lo ha hecho Bianca. ¿Cuál es, señorita Bianca, nuestra flor nacional? ¿La rosa o el seibo? Seibo. Correcto. Muy bien, muy bien, Biancita. Jefe. Sí. Vamos con una pasada más, ¿le parece? Me parece espectacular. Una pasada más y les digo que el número que sigue es al número... Tres. Número tres, Coco y Damián. Coco, Dami, Coco, Dami, 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 Dami. Coco, Coco, Dami, Dami. Campana para Damián. Lo mató, Coco. No, Coco quedó tirado. Sí, se tiró. Pero tirado. Vamos los dos al sol, vamos los dos al sol. Vienen los dos al sol. Bueno, vengan los dos al sol, hagan lo que quieran. Sí, ya está. Ya está, vengan. Bien. Vas a Catito, le gusta tener... Tener uno siempre bien cerca. Pregunta... No, a mí también, no, vos vas a estar bien rodeado, olvídate. Bien, pregunta para Damián. ¿Qué animales eran Tom y Jerry? ¿Gato y ratón o gato y canario? Dito, faltás vos con la mano arriba. Gato y ratón. Y eso es correcto y juego para el equipo verde. Juego para el verde. Se lo llevan ellos. Da beso a la cámara. Da beso. Ni siquiera te tomo el plano porque estaba a la boca. Vení, vení, Damián. Vení, vení. Vení, 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 Bananín. La lucecita roja, sí. Ahora, ahí, ahí. Ahí, dale. Dale todo, eh. Ni se lo ve. No, no. Uh. Un montón, eh. Yo no. Fíjico perdido, Juan y Martín. Sí, no sé si era. ¿Qué fe? Sí. Me gustaría definir, perdón, comodín. Bueno. Porque ustedes estuvieron votando y prometimos que se cerraban las líneas apenas terminaba el juego. Bueno. ¿Es para el rojo o es para el verde? Y le dieron nomás el comodín, obviamente, a uno de los dos colores. Y esta semana lo va a poder utilizar el equipo rojo. Rojo. Rojo, el equipo rojo en 12 se lleva la posibilidad de duplicar el puntaje y el único que se quedó para escuchar qué pasaba son Locho y el gerente. La verdad, voy a destacar esa actitud de los chicos, vení, te locho, sí, ¿qué crees? Gracias a toda la gente que siempre nos apoya en las redes y por el teléfono, es gracias a ustedes también que ganamos todas las semanas. ¿Vos sabés que ayer fui a un evento y me decían, y Locho, y Locho, y Locho? ¿Dónde creo? Sí, me preguntaban por vos, Locho. ¿Qué es eso? Estás haciendo furor, chabón. Gracias. Se ríe. ¿De verdad? Es que me sorprendiste. Pero bueno. Gracias, Lochito.